¡Adiós, presidente! Vamos a esperar a mañana por Mauri Martínez, pero va a llegar, me parece que bien. Iríamos con Ledezma, Ferrari, Tobio, Martínez y Parot, Lioi, González, Ortigosa, López, Rubén y Sanpedre. No nombraste a Lovera, sufrió una molestia en la práctica. Sí, lamentablemente en la primera jugada de la práctica. Hizo un desborde y se quedó paradito, vamos a ver qué tiene, pero podría ser una contractura, pero me parece que queda lejos ya del partido. Leo, va a ser el primer partido de Ortigosa como titular en el lugar de Gil. ¿Cambia en algo la planificación en cuanto a los estilos de juego o es lo mismo que le pedís a Ortigosa que a Gil? No, son jugadores diferentes, con recorridos diferentes y te dan diferentes alternativas en el juego. Me parece que Néstor va a tener un juego más atildado del equipo, va a pasar mucho la pelota por él. Quizás no va a tener el recorrido que tiene Leo Gil, pero tiene otro trato de pelota. Así que bueno, apostamos a eso. Leo, ¿qué imaginás de Godoy Cruz? Porque uno entiende que es un rival totalmente distinto a los últimos que han enfrentado, a Unión o a Olimpo. Es un rival que tiene volantes rápidos, tiene extremos rápidos también y un 9 que basa mucho el juego en el cuerpo de él y sale muy rápido para adelante. A veces uno ve a Godoy Cruz en los partidos y deja una imagen, pero cuando empezás a desmenuzarlo como equipo en los videos, no es un equipo que tenga tanta tenencia de pelota, pero sí juega muy rápido hacia adelante cuando la recupera. Sí, muy vertical. ¡Gracias por ver el video!